Con mucho miedo a la mafia, un hombre se encuentra huyendo Tiene sus horas contadas, en su cuenta los que vieron Que se bajaron la carga, dicen que eran del gobierno 15 kilos de cristal, con valor incalculable Y 7 de coca pura, lista para procesarse En la Atlantia, Londra, la carga iba a entregarse En ese pueblo de Capón, el diablo anda de fiesta Mientras que un hombre no duerme, tiene precioso su cabeza No quieren vivo o muerto, para cobrarle la ofensa La mafia sigue de moda, los bajadores también Por ese maldito polvo, muchos se han ido al panteón Otros se encuentran cautivos, juzgando años de prisión Al compa que me refiero, la mafia no le perdonan Error se paga con sangre, esas son reglas del juego Pero a él se le durmió el gallo, y eso le costará el cuero Hay por las calles de Campón, un hombre anda disbrazado Por miedo a que lo levanten, de un cuerno anda acompañado Y al mismo tiempo anda en busca de aquellos que lo bajaron ¡Oh!